Roberto por el buen camino, Rosmarie Tapia. La semilla de este proyecto la sembró hace muchos años mi hermano Raúl. Él se refería con mucho cariño a dos amigos, Tuti y Pupi, quienes desviaron su camino y pasaron años en prisión. Yo no entendí esa amistad hasta que conocí a los chicos del centro de cumplimiento. Una tarde llegaba a mi casa y observé la discusión entre un taxista y un delincuente juvenil. El taxista tenía una llave inglesa. Lo iba a golpear porque el chico no le había pagado la carrera. Yo me acerqué y le pregunté ¿Qué sucedía? Él me dijo, el maleante este no me quiere pagar la carrera. Yo le pregunté ¿Cuánto es? Y él me dijo un dólar, en ese tiempo era un dólar. Y yo le dije, un dólar vale la vida de un chico, un dólar vale su libertad porque yo voy a testificar en contra suya. El señor guardó silencio, bajó la mano y me dijo gracias. El delincuente solo agregó, la cocotúa me salvó el bille. Estuvo a punto de morir y no tuvo conciencia de eso. Subí a mi habitación, inmediatamente puse el título, el tema lo tenía claro, delincuencia, juvenil y pandillerismo, Roberto por el buen campo. Yo decía que el solo título fuera una esperanza para estos chicos que han desviado el camino y decirle, estás a tiempo de retomar el buen camino. Cuando en el círculo de lectura me encontré con los chicos del centro de cumplimiento, ya yo tenía la novela casi toda redactada. Cuando pasa algo similar, solemos llamarla coincidencia. No, es un mensaje, una pista, un aspecto particular de nuestras vidas que requiere atención. La vida depende en gran medida de encuentros fortuitos, los giros del destino o los caminos que súbitamente dobla en una dirección diferente. Fue un camino y un encuentro, como el título de mi primera novela. La presencia de los chicos en el acto de presentación pensarán que es una coincidencia afortunada. Estos chicos se han rehabilitado. La situación de violencia nos tiene prisioneros del delito del temor y esta desafortunada circunstancia. Solo el amor puede salvar. Ayudemos a estos jóvenes para que dirijan sus pasos por el sendero de la rehabilitación, del buen camino. Roberto, por el buen camino, es una novela que explora las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil. Ese flagelo social que nos duele. La trama está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleve a encontrar respuestas. El tema de la novela duele. La sociedad duele. La realidad duele. Muchas de las escenas de estas novelas me han desgarrado el corazón. Pero el escritor debe ser testigo de su tiempo y con valentía decir la verdad. Considero una obligación moral escribir sobre estos jóvenes que sufren en un mundo implacable. Describir su drama, su dolor. Pero para ser objetiva, del mismo modo, expongo el sufrimiento de las víctimas. Porque yo jamás apoyaré la impunidad. Ellos deben de pagar. Pero una vez que lo hacen, la sociedad tiene que darle la mano para que se rehabilite. Como todas mis novelas, está presente la esperanza. Esa esperanza que nace de la fe, del amor. Pilares fundamentales para una convivencia en paz. Con el poder de Dios lograremos trascender la violencia. Muchos pensarán que se trata de una utopía. Y tal vez tengan razón. Pero no nos olvidemos que muchas utopías han sido futuras realidades. Y esto me hace recordar al escritor Ernesto Sábado. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán actos para el combate decisivo. El de recuperar cuánto de humanidad hemos perdido. Estoy segura de que todos los presentes seremos guerreros del amor. Y emprenderemos sin demora el combate decisivo para hacer de nuestro país un lugar donde reine la esperanza y la convivencia pacífica. Gracias.